Tenemos un invitado que hace mucho tiempo que no aportaba porque estaba súper ocupado, pero bueno, nosotros en el programa pasado hablamos de que en Moscú empezó el 14 un foro de seguridad militar y tecnología, que se llama ARMI, que va a durar esta semana. Entonces tenemos, por suerte, un gran amigo, Víctor Ternovsky, que está en Moscú e hizo todo un reportaje en estos días, está yendo y está viendo todas las cuestiones que se están desarrollando ahí. Porque vos decís, ¿cómo es un foro militar? ¿Qué ponen? ¿Tanques? ¿Bombas? No, hay muchas cosas interesantes que habría que preguntarle a él y para eso lo vamos a saludar. ¡Здравствуйте, Víctor! ¡Здравствуйте, Víctor! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y здравствуйте, Silvana. Saludos a todos. Y sí, Silvana, tiene toda la razón porque esta semana se está celebrando acá, en las afueras de Moscú, vamos a decirlo así, este foro que se llama correctamente Foro Técnico Militar Internacional ARMI. Y se celebra anualmente para exhibir lo mejor de la industria militar rusa, pero además en el marco de este foro se celebró otro evento muy importante, tampoco es un evento nuevo porque se celebra también anualmente, se trata de la Conferencia Internacional sobre Seguridad de Moscú, y espero más o menos traducirlo bien, ¿no? Y tanto este evento, usted ha dicho que sirve este foro para, digamos, demostrar tanques bombas y así es, porque se demostraban obviamente los últimos avances de la industria militar rusa, además unos equipos que demostraron, digamos, su eficacia ahí en la zona de la Operación Militar Especial, todo tipo de equipos, además se pudo ver tendencias en lo que son las guerras de hoy, porque algunos de los, digamos, ¿cómo calificarlo correctamente en español, no? Algunos de los artefactos presentes en esta feria son realmente nuevos. Voy a explicar que en las guerras de hoy, tal y como podemos ver, son muy importantes todo tipo de aparatos no tripulados, es decir, vehículos aéreos no tripulados, drones, pero no solamente estas cosas son importantes, hay este tipo de armas y además obviamente se necesitan armas para repeler, digamos, ataques con estas armas, así que hay muchas municiones antidrones, por ejemplo, entre otras cosas que se pudo ver allá, pero además ahí se pudo ver también una sección muy importante, porque también ahí se pudo ver armas de la OTAN incautadas. Eso, eso, eso te quería preguntar porque yo te vi que estás avanzando, vos estás haciendo toda una nota que va a salir pronto, que vamos a difundir cuando vos, un video de tus reportajes y todo eso, pero me interesó esas dos, digamos, esas dos departamentos, entre comillas, que se abrieron en este foro, que uno tiene que ver con el armamento del enemigo, ¿no?, de la OTAN, que está usando OTAN para alimentar a Ucrania para que sea carne de cañón en esta operación. Y lo otro también me interesó mucho todo lo que vos estabas desarrollando con respecto a la propaganda anterior a la operación especial que hizo Ucrania entre sus niños en las escuelas, en los jardines de infantes, digamos, te estoy diciendo todo lo que me interesa, pero desarrollémoslo como vos quieras. Sí, sí, Silvana, sí, son dos temas importantes, lo de las armas de la OTAN incautadas por fuerzas rusas en la zona de la operación militar especial, y yo vi que en muchas portadas había mucha atención internacional. Pero otro tema que usted ha mencionado, a mí realmente me parece no menos importante, porque no solamente, digamos, las cosas con las que se encuentran los militares rusos en la zona de la operación militar tienen que ver con las entregas occidentales occidentales al régimen de Kiev, es decir, entregas militares, sino que también artefactos, yo voy a decirlo, repetirlo, como ruso, para mí realmente son artefactos, vamos a decirlo, prácticamente escalofriantes. Ahí se inauguró una muestra del material educativo, entre comillas, incautado en escuelas y guarderías ucranianas, digamos, este material con el cual se estaba adoctrinando a los jóvenes, niños en Ucrania durante años, y el adoctrinamiento, estos manuales editados, además, vaya sorpresa, con fondos de USAID, es decir, estas organizaciones estadounidenses, es decir, Estados Unidos escribe libros para los niños ucranianos, unos libros que le dicen al niño ucraniano, en términos muy resumidos, en términos muy duros y directos, un ruso bueno es un ruso muerto. Yo así, digamos, formularía y resumiría, digamos, el tema central de estos manuales para niños. Rusia mala, Rusia es el peor vecino posible, la única manera de tratar a Rusia es guerra, vallas, OTAN y todo tipo de cosas, y paralelamente, estos manuales, además, ofrecen su versión, vamos a decirlo, muy particular de lo que fue la Segunda Guerra Mundial y de lo que fue la Gran Guerra Patria. Unos manuales que enseñan a los niños cómo casi, digamos, la Rusia, la Unión Soviética, atacó a la pobrecita Alemania de Adolf Hitler y, además, atacó a Ucrania. Me parece que es algo que puede deducirse de estos libros. No se entiende claramente qué es lo que se quiere decir, pero para que se entienda. En estos libros... Eso es terrible. Conta más porque, de verdad, se me está poniendo la piel de gallina. Por favor, te lo pido. Sí. Sí, Silvana, hay que decir que no se atreven todavía, de manera tan abiertamente, digamos, a blanquear a la Alemania nazi, pero ¿cómo lo están haciendo? Digamos, según esos manuales, uno puede pensar que Ucrania fue agredida durante la Segunda Guerra Mundial por la Unión Soviética. Algo así, por ejemplo, puede hacer, digamos, la conclusión El Pequeño. Pero, además, ¿quiénes son los protagonistas de la historia? ¿Quiénes son los héroes de Ucrania, según estos manuales? Por ejemplo, personajes, yo no sé ni siquiera qué palabra encontrar, como Sipán Bandera. Es decir, este colaboracionista de los nazis, es prácticamente mano derecha de Adolf Hitler, de la Alemania nazi en Alemania, quien, entre otras cosas, era un gran protagonista del exterminio judío en la Ucrania ocupada por la Alemania nazi. Para que se entienda, el mayor número de judíos fueron exterminados en la Ucrania ocupada por la Alemania nazi. Y Sipán Bandera era, digamos, prácticamente el gran protagonista de este exterminio. Y ahora, este señor, para que se entienda, es el héroe nacional de Ucrania. Algo que defiende al judío, por ejemplo, Volodymyr Zelensky. Y, por lo tanto, realmente, aquí prácticamente boquiabiertos. Porque, por ejemplo, la comunidad judía-rusa, a la que respetamos, y bien, no entiende cómo puede ser esto. Bien, en Ucrania parece que todo es posible. Entonces, este tipo de artefactos hemos podido ver allá, ni hablar de que ahí, por ejemplo, se muestran muchas cintas, yo no sé cómo decirlo, muchas imágenes, vídeos, donde estaban grabando esos maestros ucranianos. No solamente se les está adoctrinando mediante manuales. Y cuando los niños van en Virano, no sé cómo formularlo en español, esos, cuando se organizan esos viajes. Las colonias, colonias de vacaciones. Eso, correctamente. Exacto. Correctamente. ¿Qué es lo que se enseña ahí? Ahí practican, practican, y también les siguen adoctrinando con vídeos, con algún tipo de lemas antirusas. Bien, eso es todo lo que se pudo ver realmente en esa muestra, que también nos demostraron. Y, ¿sabe? Es muy importante, Silvana, porque estos artefactos manuales, vídeos, cómo estaban adoctrinando, cómo estaban creando este odio a Rusia, odio hacia el pueblo ruso, en los niños ucranianos, durante años, para que se entiendan. No es una tendencia nueva. Durante años, incluso, bien, como mínimo del año 2014. Porque esto, justamente, explica muy bien el porqué de ese conflicto. El porqué de ese conflicto. Es decir, se hizo todo para crear el conflicto. Cuando se está adoctrinando, digamos, el país vecino en contra, digamos, de su vecino como es Rusia. Además, una Rusia que, en realidad, yo estaba diciendo en muchas ocasiones, era un excelente vecino para Ucrania. Yo voy a mencionar solamente algunas cosas. Ahora, esto no aparece en ningún lado. 80% de las exportaciones ucranianas iban al mercado ruso. Un mercado ruso que, además, teniendo un trato especial hacia Ucrania, no tenía ningún tipo de aranceles ni nada para los productos ucranianos. Es decir, era un ventaja enorme para Ucrania. Una Ucrania que, además, disfrutaba, por ejemplo, durante años de gas ruso que Rusia le suministraba ese gas a unos precios que prácticamente no existían en el mercado. Es decir, unos precios baratísimos. Por ejemplo, el presidente ruso, y estadísticas también lo dicen, que hasta el año 2014 y entre el año 1991, cuando Ucrania obtuvo su independencia, repito, año 1991 y año 2014, antes del golpe de Estado. Ucrania, gracias a este trato especial por parte de Rusia, aranceles, gas barato, mercado libre para sus productos, logró ahorrar 250 mil millones de dólares, para que se entienda. Pero el niño ucraniano, el ciudadano ucraniano, no lo va a saber. Porque los manuales para sus niños los escribieron los norteamericanos. Porque el espacio mediático lo ocuparon los panfletos propagandísticos hegemónicos, que le van a decir que el ruso es malo, ¿no? Y ahora tenemos esa situación que tenemos. Ellos crearon la guerra, ellos adoctrinaron, ellos crearon el odio, ellos sembraron el odio. Eso es lo que se pudo ver en esa muestra. Y si, si, por si fuera poco, ya termino. Y aquí paso a esta segunda parte. Armas incautadas al régimen de Kiev, entregadas al régimen de Kiev por la OTAN. Es decir, ¿qué es lo que podemos ver? Adoctrinaron, enseñaron con manuales y con vídeos, con todo, y les dieron las armas. Unas armas que nosotros también los rusos incautamos. A este régimen, un régimen prácticamente tremendo, porque yo vuelvo a repetir. Cuando yo veo cómo este régimen está mandando, mandando, mandando a los ucranianos prácticamente a morir, es yo prácticamente no soy, yo boquiabierto. Es una tragedia enorme. Porque lo que hay que hacer es sentarse a negociar. Y ya está solucionado. No es necesario esto, pero no... Te interrumpo un poco una pregunta que te quería hacer, porque leí en algún lado, y no sé si es verdad, si vos te llegó, que hoy el gobernador de Zaporozhye salió a decir que había una parte de los soldados ucranianos que se negaba a ir a pelear porque había en ese lugar muchos fallecidos, que habían fallecido como 150 soldados, y que había 500 soldados que no querían, se negaron a ir a pelear porque dice que es una guerra absurda. ¿Es verdad esto? ¿Supiste algo sobre esto? Sí, por supuesto, Silvana. No es la primera denuncia, ¿no? Realmente resulta que esto, cuando se califica a soldados ucranianos como carne de cañón, no es exageración, no es, digamos, un truco literario, vamos a decirlo así. Así es. De hecho, hay que decir que hay masivas, yo no sé cómo también decirlo correctamente en español, cuando se rinden soldados y agradecen a Dios por tomar esa decisión porque acá en Rusia se encuentran sin tener que morir. Porque realmente, además, en este foro, de hecho, se pudo ver y se constató, no solamente por parte de nuestros representantes rusos, Ministerio de Defensa, presidente ruso, no. En este foro militar, yo ahora mismo explico por qué lo menciono en ese contexto, para que se entienda, una Rusia supuestamente aislada, pero en este foro, del cual estamos hablando ahora mismo, están presentes delegaciones de casi 80 países, 800 delegados, una treintena de delegaciones encabezadas por ministros de defensa, para que se entienda quiénes son estos ministros de defensa, yo voy a citar el caso, por ejemplo, del ministro de defensa chino, que, por ejemplo, aquí intervino en este foro, diciendo muy claramente, primero, que es inaceptable, una situación en la cual se desprecian, según sus palabras, las legítimas preocupaciones de seguridad de algunos países, tienen que respetarse las legítimas preocupaciones de seguridad de todos los países. Si esto no se hace, tenemos conflictos, tal y como ocurre, dijo el ministro de defensa chino en particular, además, él dijo una cosa que, ¿sabe?, es tremendo la situación a la que llegamos, escuchamos a una persona diciendo cosas tan lógicas, tan obvias, y esto se convierte en prácticamente, ¿sabe?, una enorme noticia, porque, ¿sabe?, ¿sabe?, digamos, la tremenda cosa, una cosa sensacional que él dijo, él dijo que, según sus criterios, la solución del conflicto de Ucrania pasa, no por entregar más y más armas al régimen de Kiev, tal y como defiende el jefe de la diplomacia, entre comillas, europeo, Josep Borrell, o los norteamericanos, o mejor dicho, estadounidenses, no quiero ofender a toda Norteamérica, no, él dijo, ¿qué pasa?, la solución de este conflicto, y ahora, digamos la palabra clave, clave, diálogo, negociaciones, él dijo estas cosas tan obvias, que se convirtieron en algo que no se puede decir, decirlo se convierte, se ha convertido en algo prohibido, silenciado, en un crimen, bien, para que se entienda, ¿qué es lo que se dice en este foro?, un foro donde hay mucha África, mucha Asia, América Latina, de hecho, me tocó entrevistar al viceministro de defensa de Venezuela, también estuvo presente Nicaragua, también estuvo presente Bolivia, para que se entienda, bien, entonces, nosotros no estuvimos, ¿no es cierto?, si, si, Silvana, termino, ¿por qué yo comenzó a mencionar esto?, cuando estábamos hablando sobre la situación de soldados ucranianos en el frente, este foro dedicado a armas rusas, y ahí se pudo ver el enorme avance hecho por Rusia, desde el comienzo de la operación militar especial, entendiendo cuáles son las necesidades, cuáles son los desafíos, tal y como yo estaba haciendo drones, digamos, estos vehículos, drones, o por ejemplo, estos cañones antiláser, yo espero formularlo bien, este tipo de cosas, y bien, no tiene que hacer el soldado ucraniano en el frente, además, y yo vuelvo a repetirlo y ya termino, que el objetivo no es guerrear, y lo repite Putin, lo repite el ministro de defensa ruso en este foro, el objetivo es sentarse a negociar la arquitectura de seguridad, que beneficie a todos, punto. Claro, claro, sí, no, si tenés tiempo de quedarte un poco más, tenemos un montón de preguntas, Víctor, no sé si dispones de tiempo, Silvana, si se podría, si se podría, unos 10 minutos, y luego, desgraciadamente, tengo que salir a un evento, así que, unos 10 minutos. Sí, porque tenemos tan pocas veces, y sé que, como se ha acumulado muchas cosas, para nosotros es muy importante que la gente entienda, que esta exposición se hace, el foro se hace todos los años, no es este año porque pasa lo que está pasando, y además, me gustaría que, por lo menos, Marquez, ¿con quién tuviste entrevistas? ¿Cuál es el estado de estos 80 países que están? Hay gente de la OTAN, de los países de la OTAN, es un absurdo lo que te estoy preguntando, pero capaz, viste, que tienen esa cara como para presentarse en un foro, y verla, y ver, y observar las cosas que tiene Rusia como avance militar, y que se habló, y si me interesa mucho, todo lo que estás hablando de, de la otra parte del foro, que es este, el foro de seguridad, de seguridad. Sí, 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 Silvana, en realidad son dos eventos, yo diría así, inalienables, porque este foro de seguridad, se celebró en el marco de este foro, digamos, esa muestra de tecnologías militares rusas, y fueron cosas inalienables, que uno, digamos, acompañaba, y ampliaba, yo así diría, a la otra, ¿no? Sí. Entonces, los países presentes, yo le dije, hay muchos países amistosos, pero también, había, ahí estaban presentes, sí, algunos representantes de países occidentales. Bien, yo, sinceramente le voy a decir, digamos, no le voy a poder decir, cuál fue su objetivo, pero en cualquier caso, yo creo que se puede interpretar su presencia, obviamente, sin intervenciones, escapando de las cámaras, porque obviamente no quieren que sus caras salgan, digamos, en las imágenes, ahí, digamos, presenciando un evento organizado por el régimen dictatorial de Putin. Bien, entonces, ahí estuvieron presentes, pero su presencia, yo creo que se puede interpretar de la siguiente manera, porque por muy grave que sea la situación, hay que mantener canales de comunicación, y bien, esto, esto, esto fue, esto era el caso. Además, yo le dije que me sorprendió muchísimo tanta presencia África, Asia, Latinoamérica, que a diferencia de los llamados socios occidentales de Rusia, no ocultaban sus caras, daban sus comentarios, y además, ¿sabes? Un tema, me sorprendió muchísimo una enorme coincidencia, coincidencia, entre los tantos participantes de este foro internacionales rusos, ¿no? Es decir, por ejemplo, Putin, al inaugurar este foro de seguridad, él dijo que la presente conflictividad internacional es fruto de, justamente, tal y como dijo también el ministro de China, ¿no? De despreciar las legítimas preocupaciones de seguridad, en materia de seguridad de países como, por ejemplo, Rusia, y además, él utilizó la palabra que, digamos, persiste el colonialismo por parte de los países, del occidente colectivo, y de hecho, ese desprecio, por ejemplo, por una Rusia que dice, nos preocupa la OTAN, y no obstante, se siguen acercando la OTAN a nuestras fronteras, ¿no? O por ejemplo, tal y como está mostrando ahora mismo en el caso de, de Níger, donde preparan, parece que una intervención militar para, para mantener en el poder a la persona, digamos, útil para sus intereses, pero bien, en cualquier caso, es decir, la palabra neocolonialismo, colonialismo, tan presente en este foro, y bien, coincidieron todos, desde Venezuela, desde China, desde Asia, todos coinciden, que el sistema que está defendiendo, el occidente colectivo, es decir, Estados Unidos, y tal y como decimos en Rusia, o yo personalmente digo, y sus fasayos, es el sistema neocolonial, es el sistema colonial, ustedes todos son de segunda, digamos, categoría, de segunda, no sé cómo formularlo bien en español, y espero que formularlo bien, ¿sí? Todos hacen lo que nosotros, todos hacéis lo que nosotros decimos, no tenéis, no pueden tener ni preocupaciones, no es cosa suya, hacemos lo que queremos, bien, me sorprendió muchísimo la coincidencia, y además, el lenguaje tan claro y contundente, que usaban los participantes, de este foro, bien, por ejemplo, yo creo que el caso del viceministro, de defensa de Venezuela, no sorprendería, pero realmente, el caso, por ejemplo, del ministro de defensa chino, una China que, bien, se suele pensar que es un país, que tan diplomáticamente suele expresarse, no, aquí, bien, hablaba de una manera muy contundente, de hecho, por ejemplo, el ministro chino, dijo, que ante estas injerencias, sanciones injustas, unilaterales, que, digamos, solamente ahogan, y buscan arrodillar, y ahogar a los países, dijo, que se necesita una unidad, de las naciones, que están de desacuerdo, para poder resistir juntos, ese tipo de medidas, para que se entienda, es lo que dijo el ministro chino, bien, yo voy a decir sinceramente, yo me encuentro en este tema mediático, siguiendo obviamente, a mí me sorprendió, pero esto es lo que se puede escuchar, es la contra OTAN, vos decís, está la OTAN por un lado, y hacer la unión de otros países, la contra OTAN, digamos, sí, sí, sabe, Silvana, yo voy a decir más cosas, esta muestra de armas rusas, no solamente es muestra de armas rusas, aquí hay grandes exposiciones, de productores extranjeros, de hecho, China, la India, e Irán, trajeron a Rusia, sus armas, ofreciéndolos, a Rusia, para que se entienda, de qué tipo de armas se trata, yo recorré todos los stands, yo voy a mostrarlo en mi vídeo, mañana tiene que salir, de qué armas se trata, misiles, por ejemplo, todo tipo de misiles, guiados, de alta precisión, misiles, por ejemplo, capaces de destruir, además de alta precisión, búnkers más sofisticados, buques de guerra, drones, vehículos aéreos, tripulados, no tripulados, radares, sistemas de defensa antiaérea, bien, prácticamente todo tipo de armas trajeron, aquí, repito, China, la India, e Irán, a Irán además ha traído, unas soluciones muy interesantes, si resumirlas de una manera, digamos, muy fácil, yo espero que, cualquier bomba tonta, vamos a decirlo así, bomba antigua, no diseñada en otros tiempos, en otras épocas, puede convertirse, gracias a una solución, muy barata, de Irán, en una bomba inteligente, de alta precisión, es decir, trajeronlo acá, lo ofrecen a Rusia, y además, prácticamente dicen, estamos con Rusia, y todos dicen, es interesante, yo pongo punto, todos dicen acá, de una u otra manera, algunos más abiertamente, otros de una manera, digamos, más eufemística, que el caso de Rusia, no es el caso de Rusia, el caso de Rusia, es el caso de todos los países, que no quieren, digamos, que quieren ser, soberanos, que no quieren hacer, lo que les diga el amo, tal como, por ejemplo, pasa, en el caso de Ucrania, podemos ver, un excelente ejemplo, de lo que pasa, con un país, que hace lo que le dice el amo, convierte a su población, en carne de cañón, lo asesina, destruye su economía, y ya termino Silvana, ¿sabe? Hoy dijo, un alto cargo, ucraniano, que, en caso de que, algo amenace, la, a Ucrania, yo no sé, como, como, ok, yo mejor lo evite, porque para mí sería un poquito difícil formularlo, pero, él dijo que, en caso de que algo amenace, a Ucrania, estado, ¿sí? Sí, entonces, Ucrania, dijo, está lista para movilizar prácticamente ya a todos, a todos, niños, mujeres, y yo me pregunto, ¿de qué estado ucraniano, ya están hablando estos señores, ahí en Kiev? Mientras que, todo, lo que es el estado ucraniano de hoy, es financiado y pagado, por sus patrocinadores, tal y como yo digo, yo explico, no solamente se trata de suministro de armas, poca gente se da cuenta, de que ya salarios en Ucrania, los pagan, Estados Unidos, la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, el llamado Fondo de Paz, sus salarios, los pagan de sus funcionarios públicos, desde Bruselas y Washington, ¿de qué estado ucraniano, está hablando este señor? Bien, ya termino. No, cinco minutos más, podés quedarte, porque nosotros ahora vamos a una tanda, pero te quiero hacer una pregunta más, sobre Bielorrus, ¿podés? Sí, ¿podés? Entonces vamos a una tanda, y cortita, seguimos, seguimos, entonces no vamos a la tanda, te seguimos preguntando, me interesa mucho, sí, señora, disculpa, disculpa, si me permitirían, yo olvido una cosa, yo realmente, yo no quiero meterme, yo no quiero meterme en asuntos de Argentina, pero yo acabo de recordar una cosa, metete tranquilo, que queremos que te metas, no, yo les voy a decir, espero que no se malinterprete esto, porque yo veo que ahí hay candidatos diferentes, por lo que entiendo, a presidenciales, yo no voy a mencionar quién es este candidato, pero por lo que yo entiendo, es un candidato, y lo siento, sí, porque ahora con tantas cosas en Rusia, yo no puedo seguir tan de cerca, pero por lo que entiendo, es un candidato que recibió, digamos, en esas primarias, muchas voces, inesperadamente, y yo vi ayer un vídeo, que realmente a mí me impactó, y yo realmente no quiero aprovechar, digamos, su programa, quizás mejor yo lo escriba, en mis espacios personales, pero lo que yo vi, yo quizás tendré que profundizar más, en esos temas, pero me impactó lo que dijo este señor, sobre sus planes, sobre, digamos, eliminar algunas instituciones argentinas, que según sus palabras, digamos, no sirven para nada, yo vi un ministerio, yo espero decirlo bien, de innovaciones, por ejemplo, ministerio, si no me equivoco, de educación, que todo eso es basura, según sus palabras, mientras que lo que hay que dejar, ministerios de educación, ministerio de economía, algo así, y sabe, yo no quiero que me decepcione, no quiero decepcionarme, yo creo que, por ejemplo, en Rusia ya lo aprendimos, que cuando llega alguien, quien dice que tú, el ministerio de innovaciones, el ministerio de, de, de ciencias, de tu país, es una basura, para mí, esta persona, lo siento, yo no quiero meterme en sus cosas, pero, yo me sentí ayer tan mal, siendo ruso, pensando en que en Rusia, también podemos volver a vivir la situación, en la que llegue alguien, que lo diga, y destruya, la capacidad intelectual, y la capacidad científica del país, de hecho, ahora mismo Rusia está arreglando, estos crímenes, en ese sentido, justamente cometidos, en los años 90, por las autoridades de aquel entonces, bien, verlo ahora en Argentina, yo por qué lo mencioné, porque es lo que hace también Zelensky, lo hace todo, no necesitamos todo, no necesitamos ciencias, no necesitamos nada, no necesitamos ni siquiera, el ministerio de educación, ¿por qué? Los norteamericanos, nos van a entregar manuales, los norteamericanos, nos van a entregar armas, no necesitamos nada, yo no sé si quiere Argentina repetir, digamos, esta cuestión tan extraña, además, que tenían gobernantes, que me parecen que hicieron cosas buenas para Argentina, lo siento, puede parecer otro tema, pero yo vi paralelismo realmente, ayer, pensando que tú le digas uno, al gobierno que va a destruir al país, que lo va a convertir en colonia, y de hecho, en este foro se habla tanto, están presentes países, que no quieren ser colonias, para que se entienda, ya termino, lo siento, No, 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 ningún siento, yo tenía ganas de preguntarte, pero no sabía si vos, porque es un paralelismo muy bueno el que estás haciendo, porque es algo que está pasando, que pasó en Rusia en los 90, que está pasando en Ucrania, que está pasando en muchos países, y ahora nos está tocando a nosotros, nada, te quería decir, Silvana, 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 yo explico, yo explico, yo explico realmente de una manera muy clara, si tu país no tiene su industria científica, de innovaciones, militar, resulta que la OTAN agrede tu país, y tú no tienes con qué responder, punto, y ya no sé qué explicación más es necesario. Quedó clarísimo, quedó clarísimo, nada, te quería hacer una pregunta última, para después, porque vos vayas a tu actividad, y en algún otro momento, cuando tengas tiempo, nos chiflas y te invitamos, ¿qué pasa con Bielorús? Porque viste que todo el mundo está desesperado, porque sí, van a utilizar a Bielorús de carne de cañón, ¿cómo estuvo? Porque yo supongo que ellos también vinieron al foro, ¿qué es lo que presentaron? Un poquito sobre Bielorús. Sí, Bielorús ya estuvo presente en el foro, y además un hecho importante, porque ceremonia de inauguración, entre quienes intervinieron, primero fue el presidente Putin, el segundo ministro de defensa chino, y el tercero fue el ministro de defensa de Bielorrusia, me parece que es un pequeño hecho, pero que también dice mucho, además, justamente fue el ministro de defensa de Bielorrusia, quien dice una cosa que más me impactó, y que más me llamó la atención, él dijo, entre otras cosas, además con ilustraciones, citando documentos doctrinales de la OTAN, mostrando además, el aumento, de su despliegue, últimamente, en Europa del Este, dijo abiertamente, en este foro, el ministro de defensa de Bielorrusia, que según sus criterios, una agresión directa de la OTAN contra Rusia, dijo que es un escenario probable, y lo que hay que trabajar ahora, es justamente en prepararse, y en este contexto, es en este contexto, según sus palabras, en el que hay que ver, por ejemplo, el despliegue de armas tácticas nucleares rusas, en Bielorrusia, una medida, no de amenaza, sino de disuasión, y de respuesta, a lo que está viendo Rusia y Bielorrusia, dos estados aliados, para que se entiendan, eso, lo que yo le diría, además hay una enorme acumulación, justamente, de tropas de la OTAN, en fronteras con, Polonia, con Bielorrusia, tropas polacas, que se están armando, en ese sentido, se les está entregando, también el amo estadounidense, digamos, las armas, en ese sentido, y bien, en ese sentido, también mucho se dice, sobre otro error histórico, que está cometiendo Polonia, Polonia, durante toda su historia, siempre que quería, digamos, hacer algún daño a Rusia, y ya pasaba, a guerrear con Rusia, eso siempre acababa muy mal, para Polonia, y bien, Rusia, por ahora, lo dice, y advierte a Polonia, para que no cometa esta locura, para que no cometa este error, bien, en ese sentido, también, el despliegue de, armas nucleares, tácticas rusas, en Bielorrusia, y yo también quiero, resaltar una cosa, que tampoco se dice, unas armas rusas, tácticas, desplegadas, en Bielorrusia, a petición, del legítimo presidente, bielorruso, no solamente tiene que ver, con el aumento, del despliegue de la OTAN, en Europa del Este, en las fronteras, también con Bielorrusia, Rusia, sino que se debe, a decenas de años, del despliegue, de armas nucleares, por parte de Estados Unidos, en suelo, de la Unión Europea, para que se entienda, ya convirtieron, a diferentes países, de la Unión Europea, en depósito, de sus armas nucleares, en violación, de todos los acuerdos, Rusia lo denunciaba, pero obviamente, el lector, el televidente, digamos, occidental, o no sé, en Argentina, no lo va a saber, eso es lo que pasa, bien, así le voy a responder, muchísimas gracias, Víctor, por tu tiempo, y por tu claridad, y porque, bueno, ahora la gente quedó, si estaba shockeada, ahora quedó más shockeada, todavía, nuestros, este, nuestros radioescuchas, y te agradecemos un montón, y te vamos a volver a invitar, para, vos sabés que tenés un espacio, aquí, para Latinoamérica, porque también nos escuchan, en otros países, cuando vos quieras, y muchas gracias, por la claridad, y por traernos, estas novedades, ¡Gracias, Liana! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias!